El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha asegurado que existen fórmulas para que tras el Brexit se produzca un acuerdo con la Unión Europea que permita a la colonia acceder al mercado único y el libre movimiento de personas, si bien España es el único problema al decir que el precio debe ser la soberanía. Por ello ha hecho un llamamiento a la reflexión y al diálogo a fin de encontrar soluciones sin que ninguna de las dos partes tengan que cruzar sus líneas rojas. En una entrevista a Canal Sur Televisión, Picardo ha asegurado que Reino Unido saldrá de la Unión Europea pero eso no quiere decir que no tenga una relación muy estrecha con la Unión. Ha dicho que no es cierto que no exista otra alternativa que aceptar la co-soberanía, como sostiene García Margallo. Finalmente ha aseverado que si no hay acuerdo y acaban siendo un país tercero, lo que ocurra en la frontera será parte de lo que decida España. En este sentido ha dicho que Marruecos es un país extracomunitario y su frontera es incluso, en la OPE dice, más ágil que la de Gibraltar.